Gracias compañeros, en este informe a través de Hable Como Habla, dialogo con Carlos Morazán del Ministerio Público. Se ha presentado un requerimiento fiscal contra quien, Carlos, un gusto saludarle. En efecto, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó requerimiento fiscal en contra de la presidenta de la Asociación de Energía Eléctrica Renovable, la ciudadana Elsa Ester Paz Mancias. Los hechos por los cuales se ha llevado este caso por el delito de discriminación ante un juzgado competente se relaciona a que en fecha 6 de febrero del año 2019, varios miembros y líderes de la comunidad lenca asistieron a un foro televisivo, a un programa en el que la contraparte era la ciudadana ahora imputada Elsa Paz. Ahí, luego de debatir sobre el tema y obviamente cada uno con sus posturas encontradas, ella comenzó a emitir o a hacer comentarios discriminativos, peyorativos y que vulneran la igual dignidad que tienen nuestras comunidades indígenas lencas. Por este tema, Morazán, ¿hay ya una pena establecida según el código? Bueno, el delito de discriminación que está contemplado en nuestra legislación nacional refiere directamente a que aquellas personas que por alguna situación de tipo racial o en este caso que se consideren superiores a, en este caso a un pueblo indígena y emitan este tipo de comentarios, serán castigados entre penas inferiores a los 5 años de cárcel. Pero más allá, que si las penas tienen reclusión o no, que si las penas se pueden conmutar o no, está el hecho de sentar un precedente como Ministerio Público en el sentido que no puede, como ocurrió en este caso, un compatriota emitir, por ejemplo, expresiones como que ellos no piensan porque no comen, porque no tienen los tres tiempos de comida, que como al no poderlos hacer ellos no razonan. Que fue en este caso lo que emitió y ergulló la hora imputada. El caso se ha llevado a los juzgados. Un juez ha resuelto imponer medidas cautelares distintas a la detención y ha señalado para el próximo 21 de febrero, la audiencia inicial es ahí, cuando los fiscales de Enes llevarán las pruebas del caso y solicitarán, en base a las mismas, un auto de foral procesamiento, insistiendo siempre como Ministerio Público que aquellas personas que no se apeguen a la ley, a las normas, pues serán objeto de este tipo de acusaciones de causas. Muchas gracias a Carlos Morazán del Ministerio Público sobre este caso y este requerimiento fiscal presentado contra la ciudadana Elcia Paz, presidente de la Asociación Nacional de Energía Renovable en nuestro país. Ya se ha dado la audiencia de declaración de imputado y fijada de igual fecha, forma la fecha de audiencia inicial. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes.